Hola amigas, hoy voy a hacer el tag que me había nominado una amiga hace tiempo y ya tengo como dos o tres semanas que me había nominado y no lo había hecho. Y ahora fue el perfecto momento para hacerlo. Ella es Jessie Vlogs, por favor síguenla y su información de ella va a estar en el en el description de abajo y este para que la vayan y la sigan y yo creo por aquí voy a poner su nombre. Ok la primera pregunta es si no tiene un color particular este es este cafecita y este antes era blanca y este hace poquito lo acabamos de pintar y es este café ahora. La segunda pregunta es ¿Cuál es tu aparato favorito? Mi aparato favorito creo que es la estufa. ¿Por qué? Porque allí es, hago todo allí, es lo que me gusta usar. La tercera pregunta es ¿Aparato que compraste reciente? El más reciente creo que fue la licuadora. Paño, tu peor paño. No tengo, no me gusta usar este paños, este me gusta usar este bounty o cosas así. No, no este rags como para limpiar y tirarlas a la basura. ¿Tienes un imán favorito? No, no tengo y este ¿Por qué? Porque nunca me ha llamado la atención. Los de cocina no, no tengo ninguno. Siempre me voy a YouTube o a este Google. ¿Cuál es tu cocina ideal? Mi cocina ideal es este creo que les voy a poner una fotito por aquí o si no este al final del video la van a poder ver o después de este de este clip este la van a la van a ver pero regularmente a mí me gustaría tener una cocina blanca y este pero si tengo los niños como ahorita no no la quiero blanca la quiero negra y este todo como negro o gris y citó pero me llama la atención más lo blanco. Este dulce o salado. Yo soy dulce. A mí me encanta el dulce. No sé por qué pero me llama la atención todos los días tengo que tener comer algo dulce. ¿Qué alimento no debe faltar en tu cocina? Creo que es el queso. El queso. Ajá. El queso. A estos niños les encanta el queso. Eso no debe de faltar. ¿Y cuál sobra? Lo que sobra aquí creo que son las calabazas. Siempre las compro y casi nunca las hago pero siempre las compro pero casi nunca. ¿Qué te obligaban a comer de chica? Lo que me obligaban a comer de chica son las calabazas. Es así. No me gustan. No me gustaban. Antes no me gustaban. Ahora sí. Este. ¿A qué edad empezaste a cocinar? Empecé a los 10 años. ¿Qué fue lo que cociné primero? Lo primero que cociné creo que fue arroz. Arroz rojo. Y hasta la fecha. Lo hago y me sale mejor. Y si la siguiente pregunta que es la comida que te sale mejor y es el arroz. Es el que no sé. Siempre me ha salido bien. ¿Qué no se puede hacer en la cocina? Yo pienso que no se puede hacer este... Pues no sé. No sé. No sé. No sé que no se puede hacer en la cocina. Son varias cosas que se pueden hacer en la cocina. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el sushi. Esa es mi comida favorita. Y cebolla o ajo. Yo prefiero cebolla. Pero también me gusta el ajo. No sé por qué. Pero me llama la atención. El ajo. Ya te han dicho que tu comida sabe fea. Varias veces. Sí. Me dicen mis hijos. Mom, this food is nasty. No. Pero sí me han dicho. Creo que mis hijos me han dicho porque tengo poco de cocinar. Antes era este... Nada más me la pasaba trabajando. Y casi nunca cocinaba. So ya tengo... Por lo menos desde que estoy con José. Tengo cinco o seis años con él. Y este... Apenas estoy empezando a cocinar. Bueno, ya... Ok. Pues muchas gracias. Este... Este fue el tag. Y este... Yo sé que lo hice muy rápido. O no sé si fue rápido. Espero que se haya hecho rápido. Y este... Por favor, vayan a seguir a mi amiga Jessy. En Jessy's Vlogs. Este es su canal. Y este... Es una muchacha con su hijo. Y este... Y su esposo. Y vayan y véanla. Vayan y véanla. Que está muy bonito su canal. Bye. Y no se acuerden... No se olviden de suscribirse a su canal también. Y ya... Y ya... Y ya... Gracias.